En las últimas horas, unidades adscritas a la seccional de investigación criminal Sijín, con el apoyo de tropas del Ejército Nacional, lograron la captura de un hombre de 50 años de edad en el municipio de Puerto Libertador. La actividad policial se llevó a cabo en el barrio centro de esa localidad del sur de Córdoba, tras un operativo en el que los uniformados estaban solicitando antecedentes a personas que se movilizaban por ese sector. Al cotejar su identificación con la base de datos, al hombre le apareció una orden de captura emanada por un juzgado penal promiscuo municipal que lo requería por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Finalmente, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 32 local de Lórica.